Y llegamos al día número 14 de nuestra maratón de videos Una tarjeta por día de aquí hasta la Navidad Hoy nos llenamos de flores Partimos de una tarjeta de base a la que estampamos el mensaje Y completamos dibujando a mano alzada un marquito todo alrededor Después de darle un toque de color usando marcadores Pasamos a recortar las flores Para hacer estas flores usamos cuadraditos de papel En este caso voy a hacer dos juntas Al que le hacemos cuatro tajitos De esta manera Consideramos que cada uno de estos cuadraditos es un pétalo Y partimos del centro de uno de ellos para darle forma a la mitad Y repetimos ese mismo paso con todos los pétalos Cuando llegamos a este punto Damos vuelta y repetimos del otro lado Para que esta flor cobre vida le vamos a dar relieve ayudándonos con un cabito de pincel O con un palito de brochete Para enrolar cada uno de los pétalos Realizamos varias de estas flores en diferentes colores Y las disponemos sobre la tarjeta de base Agregándole un brillito o lo que tengan en casa para los centros Como opcional la que tenga troqueladora de florcita Puede usarla para darle detalles de hojitas al resto de la composición Para terminar el diseño de esta tarjeta Simplemente complete con más florcitas Tanto en el interior como en la parte de atrás Esta fue la tarjeta número 14 Quedan 10 más por compartir de aquí hasta la Navidad Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!